Bienvenidos todos a esta actividad que es continuación de la serie de el diagnóstico de los sistemas de salud. Sean bienvenidos de parte de la Universidad Francisco Marroquín y la Facultad de Medicina. Agradecemos la presencia del doctor Federico Alfaro, nuestro decano, la doctora Lucrecia Hernández, nuestra directora, el doctor Rodrigo Arevalo, que lo introduciré más adelante, y el doctor Edgar Santos, que también nos acompaña. Como manera de conectar este evento con los eventos previos y con los eventos siguientes de la serie de conferencias, tal vez vale la pena retomar un concepto que se hablaba la semana pasada, que es el concepto del estado de bienestar, que en la conferencia con el profesor Eduardo Fernández nos explicaba cómo ese estado de bienestar le da forma a lo que conocemos hoy en día como salud poblacional o salud pública. Desprendido de eso, tal vez quiero retomar un concepto que hablamos en la primera conferencia de esta serie, donde hablábamos que muchas veces las propuestas de salud que tratan de cubrir a una población en particular, enfrentan un problema fundamental de desequilibrio entre la oferta y la demanda, que tiene que ver con la cantidad de recursos disponibles y la demanda que se pretende cubrir con esos recursos. Y los síntomas que puede tener esa descalza entre la oferta y la demanda en prestación de servicios de salud, van a tener la forma de subcobertura, subprestación de servicios en términos de calidad o en términos de cantidad, y también el reto importante que presentan todos los sistemas de salud que es los costos en ascenso o los costos en elevada. De tal forma que la actividad que vamos a tener el día de hoy, titulada los retos que enfrenta Guatemala en términos de salud, vamos a tener esta oportunidad de explorar más a profundidad cómo coexiste esta parte de la oferta de servicios públicos y de la oferta de servicios privados en el país. De tal forma que voy a invitar para que nos aborde desde la perspectiva de la oferta de servicios públicos al doctor Edgar Santos. Hay fuertes retos para lo que es la salud pública, no sólo de Guatemala, sino de todo el mundo. Y acá en nuestro país, pues con la coexistencia, como él mencionaba, de una fuerte carga de atención por parte de los sectores privados, el Seguro Social y el Ministerio de Salud, pues esto nos significa unos retos fuertes para el Ministerio de Salud Pública, y no sólo para el Ministerio en sí, sino que también para todo el gobierno de Guatemala. Los retos, pues tenemos muchos retos que vencer y que deberíamos de trabajar en forma conjunta el sector público, el sector privado y el Seguro Social. Tenemos, por ejemplo, las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente en el tema de salud, que es el tema de hambre por la desnutrición, y también el tema de la salud integral y evitar pues la ocurrencia de muertes prematuras por muchas enfermedades, ya que en los últimos años, aunque esto ya lleva más o menos unos 15 o 20 años, que estamos pasando por una etapa de una transición epidemiológica que no se termina de completar en nuestro país, por muchas circunstancias que rodean toda la situación social y económica que vamos a platicar más adelante. Entonces, para el país, para la parte de salud pública, aparte de estos dos retos de compromiso internacional como país, tenemos también otro tema que desde hace rato venimos manejando, que es la muerte materna, que como ustedes saben, es un indicador de impacto de la salud de un determinado país. Y pues lamentablemente Guatemala, aunque acá en la capital y en municipios cercanos a la capital, pues realmente la razón de mortalidad materna está más abajo, tal vez un 75 por ciento menos de lo que tenemos reportado como razón de país. Pero ya en municipios y departamentos más alejados, esta tasa continúa siendo bastante alta y lo cual pues realmente ya no deberían de ocurrir muertes maternas en las cantidades y por las causas que ocurren. Pero lamentablemente hay muchas circunstancias que rodean este factor, digamos, de lo que es la muerte materna y todas las repercusiones que tiene, especialmente cuando sabemos que en nuestro país como promedio cada mujer tiene entre cuatro y cinco hijos en toda su vida fértil. Que fallezca la madre significa un gran riesgo para los hijos que pues quedan huérfanos, muchas veces no son apoyados por los padres, sino que prácticamente los dejan regalados con los abuelos o con otros familiares. Los retos también, por ejemplo, el incremento en esta transición epidemiológica de todas las enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión, que ya se constituyen en una de las primeras causas de morbilidad. Y la gente que trabaja en el sector privado, pues no me va a dejar mentir, que también ya se han convertido en el sector privado una fuerte carga de consultas diariamente en todos los sectores, desde, digamos, el médico de barrio hasta las grandes corporaciones hospitalarias. Entonces, tenemos una multiplicidad de retos con enfermedades tradicionales, como las diarrea, las infecciones respiratorias. Tenemos esta nueva carga de las enfermedades crónicas, que para el ministerio pues significan un gran costo en medicamentos y en otros tipos de servicios de apoyo, como laboratorios, por ejemplo, y una alta carga de demanda. Entonces, tenemos estos múltiples retos que tenemos que seguir viendo cómo se pueden abordar y, como ustedes saben también, con uno de los porcentajes menores del Producto Interno Bruto como gasto en salud. Si no estoy mal, hasta el año 2021-22, Guatemala ocupaba el antepenúltimo lugar en lo que se refiere, porcentaje, más o menos 2.4 por ciento, 2.5 por ciento, que el gobierno invierte en salud. Y ustedes saben que también acá en el país, pues mucho del gasto de salud es por parte, o corre por parte del bolsillo de las personas. Entonces, todos estos retos, a pesar de que año con año, el gobierno trate de incrementar el porcentaje del PIB que se utiliza en salud, el aumento también de la población, que de menos de 20 años casi que tenemos un 50 por ciento más, ahí más o menos en el 2000 éramos 11 millones y ya para el año pasado, según las estimaciones del INE, casi 18 millones o un poquito más de 18 millones. Entonces, todos estos factores que yo he mencionado acá se constituyen en unos grandes retos para lo que es la salud pública, pero tenemos que seguir trabajando. Deberíamos de tener, por lo menos, para tener más o menos un sistema de salud como el de Chile, duplicar por lo menos a un 5 por ciento el gasto de Producto Interno Bruto en salud. Así que, pues, más adelante vamos a continuar la plática para ver esto, pero sí les digo que para la salud pública, la salud aquí, valga la redundancia, es un reto bastante fuerte. Que sirvan esta introducción del doctor Edgar Santos para sentar unas bases que nos recuerdan a las conferencias previas donde hemos visto que el Producto Interno Bruto que se dedica a salud es de los más bajos de la región y como consecuencia de esa balanza, el gasto de bolsillo en Guatemala es de los más altos de la región. Se estima que más o menos hay unos 2 billones de dólares gastados anualmente en servicios de salud en Guatemala. De esos, el 56 por ciento más o menos corresponde gastos de bolsillo, gastos directos de bolsillo de las personas. Lo que, de alguna forma, implica que el crecimiento poblacional y la presión que ese crecimiento con las enfermedades que conlleva ha traído a esos presupuestos, tiene que ser compensado de alguna forma. Y entonces, para entender cómo es compensado esa presión de la demanda de servicios de salud y cómo en el caso muy particular de nuestro país, que no es el mismo caso en otros países de la región, como vamos a ver en otras conferencias más adelante en esta serie, quiero invitar al doctor Rodrigo Arevalo. Así que, doctor, por favor, quiero invitarlo a que nos dé su perspectiva de los retos de salud desde la posición de los servicios privados en Guatemala. Como ya lo mencionaba el doctor Edgar, si lo vemos desde una perspectiva muy amplia, podemos ver que el problema realmente no es fácil de solucionar. Principalmente porque nos estamos enfrentando a un aumento de población y a un aumento de toda esta transición epidemiológica que, desafortunadamente, nosotros seguimos teniendo mucho padecimiento de padecimientos o de enfermedades agudas, donde la gente está falleciendo todavía de eso, y enfermedades crónicas que son de muy alto costo. Desde el punto de vista del área privada, el crecimiento que ha tenido toda la red privada y de servicios privados en los últimos 20 años ha sido considerable y muy importante, pero ha atraído mucho el término o, digamos, el enfoque específico de servicios de alta especialidad, los cuales siempre son específicamente buenos para atender a gran parte de la población y permiten ese desahogo que muchas veces las instituciones públicas o la parte del Ministerio de Salud o la parte también de la Seguridad Social o la misma parte privada puedan ir buscando precisamente para poder ir derivando a los pacientes. Pero, de nuevo, son servicios de muy alta especialidad. El tema es de que estos servicios o el enfoque de la parte privada siempre se ha hecho hacia este tipo de servicios y el acceso de la población a este tipo de servicios es muy limitado y es muy difícil que todas las personas puedan realmente venir y accesar a todo este tipo de circunstancias. Por ejemplo, lo podemos ver con las enfermedades cardiovasculares. Cuáles son las proporciones y cuáles son los padecimientos que podemos tener en un país donde existe un subregistro muy importante de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Y tenemos que el único hospital de referencia que funciona de una manera o de un modelo mixto público-privado es la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala, que es UNICAR, y que las capacidades están al 120%. Operar uno de estos centros y generar este tipo de, llamémosle, alianzas público-privadas en donde cierto tipo de financiamiento privado ayude para llevar a cabo ese tipo de servicios, desafortunadamente sí se ve muy comprometido por las capacidades que pueden tener. Y les puedo decir varios ejemplos. Está la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, que es otra que el servicio que ofrecen es excelente y es de muy alto nivel, pero la capacidad que tienen es muy limitada y llega a un punto en donde ya no pueden hacer más. También está la Unidad Oftalmológica, que es lo mismo. Pueden dar muchos servicios y están muy limitados. Entonces, de alguna manera, toda la parte de la salud privada lo que ha venido es tratar de también poder generar y hacer un tipo de desborde para poder ir y atender a este tipo de servicios. El problema, como lo mencionaba en la primera diapositiva el doctor Aragón, es de que la universalidad de querer alcanzar ese ideal de que todo el mundo tenga acceso a la salud, es muy complicado. Y más cuando tenemos aspectos financieros y económicos que nos afectan mucho, como lo que es, por ejemplo, la inflación médica. Simple y sencillamente con que un servicio cada año vaya incrementando 10% su valor y su costo, va generando una consecuencia en la accesibilidad que alguien pueda tener específicamente para este tipo de servicios. ¿Por qué? Desde la parte de todo lo que son la medicina privada o el sector privado es un reto muy interesante. Y aquí lo voy a enfocar un poquito desde la parte de vista financiera. Como decía el doctor, 2 billones de quetzales aproximadamente es el gasto nacional que se hace en salud y más del 50% de ese gasto es gasto del propio bolsillo, o sea, gasto privado, gasto que la gente pueda hacer. El problema es que cuando yo tengo mi plata para poder generar y poder hacer este tipo de gastos, tendría que tener la opción de por lo menos poder escoger a qué tipo de servicios o a dónde podría. Y cuando ustedes se dan cuenta del portafolio de la parrilla de servicios que tenemos como opciones de la parte privada, nos quedamos muy limitados. Y siempre en los servicios en donde se trata de dar más. Todo el servicio que puede ser curativo de alguna forma, pero no en un servicio integral. Y no digamos todo lo que ya como medicina privada podemos generar, ya ahora con todo lo que vivimos durante la pandemia, en temas de escalabilidad de negocios por medio de tecnología, las redes digitales y todo lo que eso podría ayudar a extendernos y a obviamente ayudar también a ese tipo de extensión de cobertura que se puede generar dentro de todo este tipo de servicios. Mucho también de lo que tiene que ver y de los enfoques que también la parte privada busca es específicamente la geografía y en dónde también pueden atender a las poblaciones. ¿Por qué? Como mencionaba el doctor Edgar, realmente la población guatemalteca es una de las poblaciones que en Latinoamérica tiene el mayor crecimiento poblacional. Y cuando miramos los factores económicos no crece a la misma velocidad. Es decir, la recaudación de impuestos no crece a la misma velocidad, la distribución del PIB no crece a la misma velocidad y la inversión en salud menos. Si algo bueno nos pudo pasar en la pandemia nosotros fue, bueno, fue la pandemia en sí porque mágicamente aparecieron cuatro hospitales más. Que si hubiéramos esperado que los hubieran programado normalmente, nunca los hubieran hecho. Y en la parte privada igual. Le demostró mucho a un buen grupo de inversionistas de que toda esta parte de la salud, primero, es un bien demandado y es una necesidad que desafortunadamente nuestro gobierno no la ha podido cubrir al 100% y por eso mismo es uno de los intereses que nosotros que nos dedicamos a la parte de la medicina, pues vemos también un potencial de mercado al cual también puede ir generándose para precisamente que todos estos pacientes vayan entrando dentro de esta dinámica y dentro de este tipo de servicios. Creo que el principal aspecto y donde tenemos que comenzar es precisamente en poder identificar toda esta parte del flujo financiero y a dónde se está yendo toda esta parte del dinero, porque muchas de las consecuencias que tenemos es que es mucha plata que está circulando, pero cuando ustedes se dan cuenta, dentro de toda la parte privada, nosotros sí nos interesa mucho toda esa parte del flujo financiero porque tenemos que buscarle la sostenibilidad y una de las fuentes de sostenibilidad más segura que podemos tener es que las personas estén aseguradas. Cuando nos ponemos a ver las estadísticas, nos damos cuenta que en Guatemala solo el 1% de la población posee seguro médico. Y un seguro médico, no un seguro médico como el que ustedes puedan tener, porque sus papás les pudieron comprar. No, seguros médicos que muchas veces son de sumas aseguradas que no superan los 100 mil quetzales. Y los que están acá y los que han tenido la oportunidad de estar en unos hospitales saben de que en un hospital privado un paciente en intensivo al día promedio se gasta entre 40 a 60 mil quetzales. Entonces, los 100 mil para cuánto duran. No es algo que sea sostenible con el tiempo y es muy difícil por lo general. Entonces, al final creo que hay varias de estas oportunidades, pero para un crecimiento robusto tanto de la parte pública y principalmente de la parte privada, sí hay ciertos mecanismos en los cuales también la población podría invertir un poquito más y el gobierno también generar un poquito más de temas educativos, precisamente para lograr que las poblaciones puedan identificarse y puedan tener más accesos y principalmente conocimiento a los temas de los seguros. Que crean, me pareciera que no es un tema muy importante, pero por ejemplo, cuando ustedes van a ver a países o cómo se manejan las economías de Suiza, de Alemania y países europeos o incluso Canadá, gran parte de su carga impositiva y que les quitan 40 o 50 por ciento de su salario, mucha de toda esa parte se va a todo un sistema de salud el cual se soporta financieramente por ese tema. Entonces, la parte y los temas de los seguros no es tan necesario, pero porque se suplanta todo este tipo de circunstancias. Pero en países como Colombia, como Chile, en donde todo el sistema de salud se enfoca a seguros obligatorios, permite que las redes de servicios privados puedan ir creciendo porque al final ellos se vuelven en los oferentes del servicio de la salud, pero precisamente porque pueden asegurar esa parte del financiamiento y pueden volverlos sostenibles. Obviamente, a la par hay un montón de regulaciones sobre temas de calidad del servicio, los profesionales y la calidad del profesional que también se tiene que sacar para poder tener este tipo de redes, pero sí hay una gran oportunidad que podemos tener nosotros desde este punto de vista. Y creo que más adelante discutiremos todos estos temas financieros y los retos que ambas partes tienen, que al final del día, ambos sectores funcionamos como un solo sistema de salud, que tenemos que hacer una simbiosis correcta para poder dar una correcta cobertura. Y en este momento lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a una etapa de conversar cuál es la relación entre estas dos perspectivas tan distintas de los servicios de salud. Vemos que tenemos los servicios de salud desde la perspectiva pública y los servicios de salud desde la perspectiva privada con dos enfoques muy distintos, pero que coexisten en un país como Guatemala. Quiero retomar algunas de las cosas que me parecen muy relevantes que ambos mencionaron y una, por ejemplo, que viene del lado de la perspectiva pública, es esa presión que hay de transición epidemiológica, donde los servicios de salud, no importa si son públicos o privados, de alguna forma, en el concepto tradicional de un hospital general, tienen que estar preparados para atender enfermedades infectocontagiosas, características de cierto grupo poblacional, digámoslo así, pero al mismo tiempo se espera que tengan las capacidades para atender enfermedades crónicas no transmisibles como cáncer o infartos, cateterismos y todo este tipo de tecnología. Y por otro lado, desde la perspectiva privada, tú mencionabas la importancia de comprender cómo funcionan estas inversiones en salud y cómo se les puede conseguir la sostenibilidad. Que dicho sea de paso, la sostenibilidad para las inversiones en salud tiene que ser, es una consideración importante para ambos sectores. El sector público no puede existir si no es sostenible, de nada nos sirve un servicio que se va a ver un año y luego se cierra, porque no consideró la sostenibilidad, y no digamos en el sector privado que la quiebra va a ser evidente si no consideró los factores de sostenibilidad. Y entonces esto me trae al tema de que, retomando el tema de que Guatemala es uno de estos países de la región donde hay muchísimo gasto de bolsillo, 56% de los gastos de salud es puro gasto de bolsillo, y eso pues traducido a dinero, es una masa monetaria importante. ¿Cómo podemos ver desde la perspectiva privada esto como una oportunidad para estos médicos emprendedores o inversionistas que quieren entrar a, podemos decir, a satisfacer la demanda que ya existe por esa transición epidemiológica, o como lo mencionabas, esos síntomas de suboferta que hay en los servicios que ya existen, como son la cola, las listas de espera, los subservicios en temas de calidad y cantidad. ¿Cómo lo mirarías desde la perspectiva de estos médicos emprendedores que quieren entrar como a satisfacer demandas insatisfechas? Gracias. Un mercado completamente abierto para abrir negocios, básicamente, y si lo vemos específicamente de la parte de la industria de la salud, de nuevo, la cifra no es nada despreciable, nuevamente la repito porque sí es importante, son dos billones de quetzales y más del 50% es de propio hubo sí, quiere decir que 500 millones, un billón de quetzales y 1.2 está disponible en el mercado para que la persona vaya a gastar en la parte de la salud, básicamente el tema es a dónde y hacia dónde lo estamos orientando para que él pueda venir e invertir esa parte de la salud. Obviamente, ahí cuando vemos el tema del emprendedurismo y de los médicos que justamente ya poco a poco están teniendo más interés en todo este tipo de alianzas específicas, porque hay un fenómeno que es bien interesante y en Guatemala me ha gustado porque ha comenzado a ocurrir y es precisamente ese desarrollo de emprendimientos multidisciplinarios, en donde siempre hay un médico, hay un ingeniero, hay un demógrafo y hay personas que vienen de diferentes carreras y comienzan a desarrollar soluciones, digitales la gran mayoría, pero que permiten esa accesibilidad para que puedan tener todos este tipo de servicios, desde proyectos como Tula Salud, por ejemplo, que comenzó a desarrollar un servicio que era de monitorización en las áreas centrales de Guatemala, las Verapaces principalmente, en donde podían ellos monitorizar e identificar geográficamente cuál era la ubicación de los niños en estado de desnutrición para poder ir y hacer acciones específicas, para poder atacar uno de los principales objetivos del Ministerio de Salud, que es precisamente toda la parte del sistema materno-infantil, esas oportunidades específicas que ya están muy ligadas a todo lo que es nuestra, llamémosle parte o nuestro cuadro epidemiológico que tenemos en Guatemala, si hay muchas acciones que se pudiesen generar. Les estoy hablando de un tema materno-infantil, pero imagínense qué pasaría si pudiéramos generar un emprendimiento en donde nos procurásemos que en todos los centros de salud pudiesen existir electrocardiogramas, que es una inteligencia artificial y que pudieran detectar enfermedades cardíacas, las cuales se pudieran subir a niveles para que pudieran ser trasladados los pacientes de forma correcta para la misma atención. O sea, el que se lo invente ya de por sí le va a cobrar el 15% de regalías por la idea, pero adicional es el tema de que son soluciones que permiten ampliar la cobertura de los servicios, dan accesibilidad y permiten que las personas vayan y que puedan ir teniendo este tipo de servicios. Entonces, al final creo que la pandemia nos ayudó mucho a que se desarrollaran servicios como la telemedicina, como los chats también para que las personas pudieran tener sus medicamentos, hasta incluso la misma compra de medicamentos para que llegaran al domicilio. Es decir, son cierto tipo de temas de que ya como la salud tradicionalmente la conocemos o la hemos consumido, va cambiando. Y esa es una gran oportunidad precisamente para todas estas oportunidades y todo ese tipo de mejoras para saber que hay una gran oportunidad de que exista más salud y que más personas puedan tener acceso a ella. Buenísimo, excelente. Y posiblemente en un país como Guatemala, que el promedio de médico por población es cuatro veces menos de lo que recomienda la OMS, estamos a menos de un médico por mil habitantes, posiblemente estas soluciones de tecnología, que no sólo disminuyen el costo del recurso humano, sino que además se vuelven modelos escalables, puede ser un lugar de oportunidad considerando la situación tan particular de Guatemala. Pero creo que hablando de los aprendizajes de la pandemia, otro aprendizaje importante es que nos dimos cuenta, además del efecto acelerador de algunas tendencias que ya venían. La telemedicina es un ejemplo espectacular de algo que ya venía sonando, ya se venía escuchando y la pandemia lo que hizo fue acelerarlo. Ahora ya no es raro ver telemedicina, casi todas las aseguradoras tienen servicios de telemedicina o telefonía, consulta telefónica o algún similar. Ya hay bancos que están empezando a ofrecer los servicios de telemedicina como parte de sus beneficios. Entonces fue como un acelerador. Pero por otro lado, también tenemos que nos dimos cuenta de que en nuestro concepto tradicional de servicios de salud, realmente la salud viene desde mucho antes de la intervención terapéutica. y en términos de salud poblacional se le han llamado los determinantes de la salud, los determinantes sociales de la salud. Y entonces, ¿qué puede aprender, digamos, desde la prestación de los servicios, desde la perspectiva pública? ¿Qué hemos aprendido sobre qué realmente puede hacer una institución de gobierno para abordar determinantes sociales? Porque estos pacientes más susceptibles a enfermedades tienen un contexto que viene detrás y entonces la intervención de un ministerio de salud a lo mejor no logra llegar tan atrás. No sé cómo lo ve, doctor Santos. Sí, gracias. Bueno, usted tiene razón, digamos, en el sentido de que nosotros como ministerio de salud prácticamente recibimos, así entre comillas, todas las consecuencias de los determinantes sociales y económicos del país y, bueno, en todos lados del mundo. El problema es que ya los enfoques que se le han dado o el enfoque que ha tenido el ministerio de salud ha sido el de dar atención como respuesta a estos daños que ya todos los determinantes han hecho en la persona. Son pocos los programas más enfocados en materno infantil, como decía el doctor Arevalo, algunas expectativas o propuestas que se han hecho, pero como también usted mencionó, el problema ha sido el financiamiento. Por ejemplo, extensión de cobertura, el famoso PEC, que funcionó más o menos como 20 años, estaba llevando la salud directamente a las poblaciones. ¿Pero por qué funcionó mucho tiempo? Porque el presupuesto que tenía era de un préstamo, financiamiento, donación, no sé exactamente en qué términos se manejó esto, del PNUD, pero cuando se terminó esa plata del PNUD, se murió el programa. No hubo una capacidad del ministerio de mantener este presupuesto para tratar de llevar la salud un poco más cerca a las poblaciones que por muchos años o históricamente, como se dice comúnmente, pues han permanecido fuera de los servicios de salud, que son gratuitos de parte del ministerio. Uno de los problemas que tiene también nuestro país, que viene desde tiempos de la colonia, es el centralismo, porque, como decía el doctor, tenemos muchas ofertas, grandes corporaciones hospitalarias, privadas, y un montón de ayudas diagnósticas, pero ¿dónde están concentradas? Acá en la capital y en Quetzaltenango, si bien va. Otros departamentos o cabeceras departamentales, y no digamos municipales, se ven con ese problema la gente, y por eso es que también tradicionalmente la gente, ¿qué dice? Que aunque estén en el Petén, me voy a ir para Guate, ahí encuentro a los especialistas y tal vez viajan 10 horas en bus o más para venir a la capital, encontrarse con una lista de espera que tiene que estar varios días acá perdiendo tiempo y gastando otro tipo de recursos de su bolsillo, ya sea en el sector público o en el sector privado. Una de las ideas que se ha tenido, por ejemplo, en el ministerio, en algunas administraciones, ha sido que se cierren las consultas externas de los hospitales grandes, que es Roosevelt y San Juan, y que toda esa población se derive a centros de salud o en hospitales departamentales o regionales. Pero la gente mantiene acá la tradición que tiene que venir aquí a la capital, porque sólo aquí hay especialistas, los de allá no sirven, etcétera. Entonces, como salud pública realmente nosotros nos vemos un poco limitados o como dijeran comúnmente en trapos de cucaracha, en muchas cuestiones, especialmente en el interior del país. Hay departamentos que, digamos, obligados residentes de especialidades, van a los hospitales departamentales a hacer el EPS de su especialidad. Y le digo obligados porque muchos no se quieren ir allá. La idea de esto nació de que la gente estuviera un año trabajando en el interior del país y se le gustara y se quedaran ahí especialistas en muchos lugares, pero la mayoría de la gente no dice, no, yo me regreso a Guatemala y allá pongo mi clínica o pongo un emprendimiento con otros colegas o con otras especialidades. Realmente el gobierno tendría que invertir no sólo en salud más, sino principalmente en educación. La educación es base. Nosotros hicimos unos análisis hace algunos años en el Departamento de Epidemiología a nivel nacional, analizamos precisamente el indicador de mortalidad materna y vimos que, haciendo un análisis de inequidades, el principal factor no era que la lejanía, que esto, que los esposos, no, el principal factor es la educación de la madre. Y se nota acá en Guatemala cuál es el nivel de educación promedio de diversificado en adelante, en niveles universitarios hay un buen porcentaje de mujeres, específicamente hablando, que tienen niveles universitarios, cuántas mujeres hay acá presentes en el salón. Pero si vamos en el interior del país, en Altaverapaz, en Huehuetenango, que son los departamentos, por la mayor razón de mortalidad materna, los niveles educativos no pasan de tercero primario, si bien va. Entonces, el reto principal de cualquier gobierno, y especialmente ahorita que estamos en campañas políticas, pero de lo poco que he escuchado, no veo yo que se le apunte, como todos los que nos han antecedido y muchos que nos seguirán en el camino, la educación. Y la educación nos va a permitir mejorar, tener otros emprendimientos de tipo privado, no sólo de salud, sino de otras, digamos, especialidades. Y también que las mujeres, entre mayor educación, más empoderamiento, tienen de su propio organismo, y de sus alrededores, y de sus hijos. Entonces, estos determinantes, la pobreza, por ejemplo, que hasta cierto punto dicen, bueno, tenemos el 50 por ciento de pobreza, pero el 80 por ciento de las remisas que envían los migrantes se van para el noroccidente del país. Y esa también podría ser un polo, digamos, de explotación, desde el punto de vista de estos emprendimientos privados, pienso, también ya les va a cobrar otro 5 por ciento por darles la regionalidad. En donde podíamos… Ahí hay muchísimo dinero flotando, digamos, anda circulando mucho dinero de las remesas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente, ah, no, como aquí no hay quien me atienda, me voy a esta Guatemala y entonces este dinero se viene a centralizar nuevamente a la capital. Tenemos que tener, aunque suene campaña política esto, pero tenemos que tener polos de desarrollo, no sólo públicos, sino también privados. Pero yo no puedo poner un emprendimiento de cualquier tipo en el interior del país si la gente tampoco no tiene el nivel educativo en esa región, digamos, para poder ser trabajador de estos emprendimientos y generar también sus propios recursos e ir eliminando la pobreza. Porque mientras nuestro país dependa de que la mitad del Producto Interno Bruto viene de las remesas de los migrantes, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, tenemos que procurar y, como les digo, nosotros como salud tratamos de ver algunas cuestiones que influyan en los determinantes, bueno, más que todo serían los condicionantes de la salud. Pero, por ejemplo, la de nutrición, nosotros nos llegan los enfermos y contamos los muertos, pero nosotros ya recibimos a los niños desnutridos. Pero si la madre estuviera educada, entonces tuviera una mejor oportunidad de poder alimentar adecuadamente a su hijo. Pero lamentablemente se vuelve un círculo vicioso en donde las madres son desnutridas, los hijos son desnutridos y estos se vuelven padres de otros desnutridos. Y por eso es que tampoco tenemos un nivel, digamos, educativo, intelectual que pueda avanzar a otros niveles. Claro, hay, pero concentrado en la capital. Lo que tenemos que tratar de hacer es abrir el país más hacia el interior. Buenísimo, gracias. Creo que me parece muy interesante su respuesta desde la perspectiva de que muchos de los determinantes sociales de la salud realmente no están en manos del modelo actual, que es un modelo muy orientado a la intervención terapéutica, sino que realmente tienen que ver más con las condiciones generales de crecimiento económico del país, como bien lo mencionaba en las remesas, pero ese es sólo un ejemplo de los muchos mecanismos que tiene para mejorar el nivel de vida de la población. Quiero aprovechar una pregunta de la audiencia que me parece muy relevante para el doctor Arevalo y es si estamos de acuerdo en que en ambos servicios, en ambos sectores, uno de los retos importantes es la sostenibilidad, lo que implica, digamos, algún nivel de riesgo financiero y que los seguros como instrumento financiero de alguna forma amortiguan lo que pudiera ser un gasto impagable en el caso de una enfermedad grave, catastrófica y demás, nos preguntan más o menos cuál pudiera ser la ruta o de qué manera se puede buscar que una mayor parte de la población tenga como este tipo de servicios, dado que el porcentaje de cobertura de seguros privados es menor del 10% en un país como Guatemala. Muy buena pregunta y gracias. Uno de los modelos que ha funcionado mucho y de desarrollo, específicamente tanto el modelo de desarrollo del sector salud como de la parte de los seguros es el modelo que se tiene en Sudamérica. muchos modelos que han hecho seguros, por ejemplo, en Colombia, un seguro que se llama SOAT, que es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que es, básicamente es un seguro que todo el que tiene un automóvil tiene que pagarlo, ojo, no es un seguro de carro, es un seguro de accidentes. Entonces, ¿qué genera esto? Que todas las personas que tengan un automóvil o una motocicleta dentro de la prima que pagan del seguro van a tener que pagar una pequeña cantidad que va a ir a un fondo de dinero el cual va a ser única y exclusivamente destinado para la atención de accidentes de tránsito. Y ahí es donde ya se baja a que todos los proveedores, tanto públicos como privados, puedan ir atendiendo todas estas emergencias, digamos, o todo este tipo de servicios que la población realmente requiere. Les pongo este ejemplo porque es uno de los ejemplos más efectivos que han encontrado en Sudamérica donde se le puede dar cobertura a todo este tipo de accidentes de tránsito, que obviamente sabemos que un accidente de tránsito para un motorista y los que han rotado o rotarán en el Ix de accidentes se van a dar cuenta los gastos que generan eso, doctor, usted ya pasó por ahí, y las lesiones que realmente genera todo esto, más todo el gasto posterior, porque es el gasto del procedimiento, es el gasto del material de osteosíntesis, es el gasto de la rehabilitación, es el gasto del medicamento, de las citas de control, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? pudiese parecer utópico, pero en Guatemala ya se había hecho la propuesta para tener un seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el tema es de que los transportistas lo han detenido por más de tres años y cuando ya llega la fecha de que lo van a comenzar y lo van a implementar en el Congreso, hacen paros y manifestaciones grandísimas y obviamente generan muchas presiones porque a nivel económico también genera mucha pérdida de que estén camiones parados o estén las vías paradas, entonces al final lo dejan y lo corren un poquito más para allá. Entonces también ese es uno de los problemas de que la permisividad que tenemos a nivel de población nos hace generar que todos estos tipos de servicios, de nuevo, y vamos al mismo concepto, que la sostenibilidad se vea atentada precisamente para poder dar esta parte de los servicios. Solo imagínense, 18 millones de personas, 1% de la población tiene seguro, 1.3%, 1.300.000 o 400.000 están afiliados a la seguridad social, eso quiere decir que tenemos más o menos como 16 millones de personas que no sabemos a dónde van, pero que el Ministerio de Salud con los impuestos que pagan 1.3 millones de personas que son la población económicamente activa y que están afiliados al Ix, tienen que generar la plata suficiente para poderle brindar salud a esos otros 16 millones. Ahí, perdón, pero no hay dinero que sea elástico y no se va a poder mantener este tipo de circunstancias. Entonces, de nuevo, creo que la permisividad y un poquito también alejarnos de todas estas propagandas de proselitismo que solo dicen yo voy a quitar los impuestos. No, esas no son las soluciones de las cosas, al contrario, si los impuestos ven utilizados, van hacia los lugares en donde tienen que estar, eso permitiría poderlos generar y si no, por lo menos poder generar este tipo de mecanismos en donde la obligatoriedad de pagar un seguro permitiese ese tipo de extensiones de cobertura precisamente para poder atender todas esas partes. Pero sí creo que ahí complementando es mucha educación, nosotros desafortunadamente cuando miramos y hacemos el INE hizo un estudio en el 2019 antes de la pandemia en que se distribuía el gasto de guatemalteco después de la canasta básica en que más gastaban y desafortunadamente solo el 3% del ingreso lo dedican a la salud y hacemos los números de cuánto es el salario mínimo, cuánto cuesta el 3% y cuál es la prima más barata de un seguro nos hacen falta como 400 quetzales para poder pagar una prima mensual de seguro. Entonces desde ahí son esos temas que hay que comenzarlos a abordar y darles precisamente si queremos sentarle por la parte de los seguros darles productos financieros que sean accesibles y que sean fáciles de comprar y también fáciles de usar y que la gente los vea más como protección hacia su patrimonio y no un riesgo financiero de decir voy a estar gastando 200 quetzales al mes por gusto. Yo creo que esta pregunta y respuesta nos trae un poco lo que conversábamos la semana pasada de este concepto del modelo de bienestar donde hay una fracción de la población que contribuye y otra fracción de la población que no contribuye pero que de alguna forma se beneficia del modelo que es un poco lo que estamos platicando en el modelo guatemalteco actual y el ejemplo de Colombia que no es el único Singapur Costa Rica otros países pero el ejemplo de Colombia es muy interesante justamente porque el modelo de alguna forma colombiano permite esta interacción entre servicios prestados por el gobierno por el estado mucho de lo que hace de los servicios de trauma se prestan a nivel de hospitales públicos en Colombia pero también hay hospitales privados que se interaccionan en el sistema y vamos a ahondar más adelante en una conferencia en un par de semanas sobre el modelo de salud colombiano específicamente pero ahorita quisiera aprovechar la pregunta para escuchar sus opiniones sobre dado que es necesaria y casi que inevitable una interacción entre los servicios públicos y privados ¿cómo visualiza desde su perspectiva esa cooperación entre ambos sectores? Bueno acá en el país yo veo que es un poco complicado en algunos aspectos afortunadamente de todo lo malo que trajo el COVID como mencionaba el doctor anteriormente hemos tenido intercambios de información y cooperaciones por decirlo así público-privadas empezamos por ejemplo con las notificaciones de los casos de COVID que ocurrían con pacientes con personal luego con la llegada de la vacuna que también tuvimos mucha interacción y que pues hasta la actualidad cuatro años después todavía continúa esta interacción en la notificación de los casos que nos serviría mucho para mejorar también nuestras estadísticas porque básicamente por ejemplo la información que se manda a nivel mundial a la OMS a UPS son básicamente informaciones del Ministerio de Salud de lo que el Ministerio de Salud atiende y aunque el Código de Salud indica que es obligatorio la notificación de los casos salvo algunas honrosas excepciones acá en la capital con algunos hospitales privados tenemos algunas notificaciones de casos de interés por ejemplo el caso de Sarampión no sé si se recuerdan que en el 2018-19 tuvimos un caso importado de Alemania de un estudiante de un intercambio de Sarampión ahí la notificación sí fue pronta rápida con el hospital que atendió a esta adolescente y ahí iniciamos todo el proceso del abordaje del caso y todo lo demás pero como le digo son cuestiones esporádicas y tal vez por intereses propios de tanto del sector privado como de salud pública pero una de las cuestiones por las que podíamos empezar desde este punto de vista sería digamos que todos los médicos que tengan clínicas hospitales sanatorios y desde el más chiquito hasta el más grande porque es ley tener la notificación de los casos de importancia epidemiológica que ellos atiendan porque esto nos sirve a nosotros también por ejemplo ¿qué le digo yo? no sé un caso de hepatitis que también hace poco también hace un par de años creo que fue también estuvo circulando a nivel internacional unos casos de hepatitis fulminantes en niños también vimos nosotros nos notificaron de unos casos de de unos niños creo que también salió publicado algunas cuestiones de que estaban pidiendo dinero para unos trasplantes hepáticos y otras cuestiones pero eso ya es fuera de pero como le digo son raros y contados una de las principales vías de comunicación que deberíamos de tener en el sector privado sector público y el Ix porque yo lo pongo aparte porque son cosas aparte aunque son públicos pero es aparte esta comunicación y luego ya desde el punto de vista asistencial como el doctor mencionó ya hay unos ejemplos con UNICAR y la unidad de oftalmología creo que también el INCAN aunque ellos funcionan a través de la fundación de la liga contra el cáncer pero habrían muchas más oportunidades de poder hacer estas alianzas con mitad de fondos públicos y participación también del sector privado y lo ideal pienso yo que podría trabajarse en eso también pero ahí sí que son cuestiones que tal vez no se toman en cuenta en esta parte proselitista que sería regionalizar por ejemplo este tipo tener un UNICAR en Quetzaltenango tener uno en Altaverapaz tener por lo menos unos cinco o seis centros a nivel nacional esto no sólo sería oportunidad de trabajo para un montón de personas que estén dentro de digamos de las unidades estas sino que también una oportunidad de mejor atención a las personas que no tenían que viajar hasta acá que tenían la oportunidad de que se les atienda más cerca de su vivienda yo creo que sí oportunidades de hacer alianzas hay bastantes por ejemplo tal vez es un tema que al sector privado no mucho pienso yo pues no sé si estoy equivocado por ejemplo de la tuberculosis la tuberculosis es un problema que a nivel mundial va para arriba pero por ejemplo podrán atenderlo en un nivel privado pero no se claro que lo atendrá un neumólogo o cualquier especialista pero hay protocolos nacionales de atención de la tuberculosis pero el médico dice yo voy a hacer mi protocolo y el paciente llega a la consulta lo tratan de acuerdo por ejemplo al esquema de academia norteamericana de pulmonar qué sé yo pero nunca nos llevábamos a enterar nosotros de que hay un paciente de tuberculosis porque el paciente de tuberculosis no sólo es el paciente de tuberculosis todos sabemos que está todo el entorno familiar laboral que no se toma en cuenta es una persona que trabaja en un restaurante y lo atienden en el sector privado pero no se nos notifica a nosotros el paciente no va a tener oportunidad o los recursos para que toda su familia se trate pero si no notificaran a nosotros ya el centro de salud o el lugar que esté más cercano podría ir a visitar tomar las muestras en el entorno familiar y laboral de este paciente y ya podemos identificar y tratar cuatro, cinco, diez personas más para evitar que por lo menos la tuberculosis siga propagándose en los niveles que actualmente están ocurriendo y que quedan subterráneos todos estos datos porque la mayoría de colegas y de instituciones privadas no notifican entonces ahí estamos perdiendo mucha oportunidad de interacción de tratar más a la población y la interacción público-privada porque no les vamos a dar un bono por cada paciente que nos notifiquen pero a la larga sí podemos mejorar la salud de toda la población ya con un caso de tuberculosis que digamos bueno ya es el final de todo el proceso y de todo el entorno que ya mencionamos de determinantes y condicionantes pero hay muchas oportunidades lo que tenemos que ver es cómo buscar y por eso también es agradable que tengamos este tipo de reuniones en donde podemos ir intercambiando algunas cuestiones ya conectados con números de teléfonos o algunas otras situaciones en donde bueno el doctor puede decir en caso de tuberculosis le va a decir al doctor de salud pública que tenemos un casito por ahí y que a veces también la gente que tiene cierto poder adquisitivo a veces le da temor de que nos notifiquen de algunos casos especialmente con este tipo de enfermedades como tuberculosis VIH con el COVID pasó mucho casi que nos sacaban a pistolazos de algunas viviendas de gente que tenía poder adquisitivo porque me andan a traer a la prensa que no sé qué entonces muchas cosas que podíamos pasar platicando toda la noche acá pero sí oportunidades de alianzas público-privadas las hay hay ciertas legislaciones como el Código de Salud que también permiten hacer ese tipo de actividades o sea no estaríamos fuera de la ley sino que sólo es de propiciar el ambiente para poder hacer este tipo de acciones y obviamente asegurando que no vayan a escapar de recursos para lados que no no son los correctos gracias muchas gracias creo que tal vez pudiéramos decir de que lo que tenemos que buscar es la alineación digamos de los incentivos para que estas alianzas ocurran y un poquito de las preguntas que tenemos de la audiencia que tienen que ver con cómo hacemos para descentralizar o cómo hacemos para incentivar servicios digamos en otros lugares geográficos que no sean sólo la capital digamos desde la perspectiva del sector de prestación de servicios privados cuáles son los retos que han enfrentado al colocar servicios en el interior del país y con esa experiencia desde la perspectiva de reglamentación de impuestos arancelaria cómo pudiera hacerse para motivar la prestación de más servicios en el interior del país a ver creo que son varias respuestas ahí algo que hay que comprender es de que la operatoria de cómo actualmente el sistema de salud funciona en la región central difiere mucho de lo que podemos esperar en el interior los que hemos tenido oportunidad de trabajar en el interior nos damos cuenta que es un mercado que responde mucho al gasto de bolsillo al efectivo o sea ahí la gente no conoce de seguros no quiere saber de seguros y no quiere accesar a nada de seguros es más porque tengo que pagar yo por un servicio existen ciertas categorías de las partes de los servicios en donde algunos de los servicios privados se pueden considerar de mejor categoría siempre y cuando el médico sea el médico que sea de alguna manera aceptado o visto como líder dentro de esa comunidad si el doctor Arevalo va al hospital ah es porque ese hospital es bueno pero si él no va al B el B es malo porque él no va a la son este temas que si son temas de mucho arraigo todavía y que de alguna manera hacen difícil poder entrar a este tipo de mercados ahora bien ¿por qué cambia un poquito la perspectiva y por qué tenemos que ir buscando la descentralización de los servicios? y creo que no solo de los servicios de salud creo que de toda la capacidad productiva de Guatemala es imposible pensar que en pleno 2023 sigamos concentrando toda la capacidad productiva de Guatemala en la zona central de verdad no se puede porque al final esto afecta mucho o sea hay muchas empresas que tienen por ejemplo nosotros somos un país principalmente agricultor y todos estos países agricultores tienen pues sus siembras obviamente en el interior las siembras del interior generan un muy buen ingreso y generan muy buenas cantidades de dinero para empresas que vienen y facturan en el departamento de Guatemala entonces toda esa tasa impositiva queda dentro del departamento de Guatemala y al final son impuestos que se generan para esta sección metropolitana dejando todas estas áreas en donde realmente se genera la riqueza pues un poco abandonadas y un poco pues sin esa parte que pueda hacer primero la parte de la descentralización algo que en algún momento algún político lo propuso pero que no es una idea tan descabellada es también precisamente la descentralización de cada uno de las recaudaciones de los impuestos para que cada municipalidad se haga responsable de cómo maneja sus fondos y principalmente de sus indicadores de salud porque si no el problema al final viene de que tenemos todas estas iniciativas para poder mejorar o para poder crear estas óptimas oportunidades para que las determinantes sociales de la salud realmente generen lo que se busca que son comunidades saludables pero para eso hay que invertir dinero el tema es de dónde va a salir ese dinero si lo seguimos teniendo dentro de un ente regulador aquí centralizado que lo vaya distribuyendo de acuerdo a la usabilidad ahí estamos mal porque lo tratan todo de estandarizar y quizás el último punto que toco es es importante ver dentro del interior del país a qué comunidades específicamente uno puede ir porque uno tiene que fijarse en los centros económicos en donde realmente sí se mueve esa parte de efectivo podemos hablar de de Xela por ejemplo podemos hablar de Cobán podemos hablar de Escuintla pero no podemos hablar de un Quiché por ejemplo Santa Cruz del Quiché no es un lugar donde haya mucha actividad económica la principal es agrícola y es uno de los lugares incluso que tiene menos proveedores de servicios de salud privados menos médicos privados creo que solo tiene un centro de radiología y un centro de laboratorio entonces tampoco es atractivo porque no hay mucha parte de cómo se puede comercializar igual tenemos departamentos en donde generar cobertura es complicado yo puedo decir es que yo puse un hospital en Petén ajá de qué tamaño es Petén y cómo me muevo para llegar a Petén porque dónde lo voy a poner ah si lo pongo en flores primero ya no quepo lo voy a poner a la par pero ok el acceso para alguien que vive en frontera de Izabalo que vive en frontera de Belice son cuatro horas de alguna de las mejores formas entonces al final sí son varios aspectos que se pueden hacer finalmente creo que es una etapa donde tanto la parte pública como la privada se tienen que arriesgar a comenzar a generar este tipo de necesidades y principalmente a generar este tipo de servicios de acuerdo hacia lo que epidemiológicamente estemos viendo si vemos que en Escuintla es el lugar en donde más enfermo renal se genera pues creo que la matemática ya está hecha ahí deberíamos tener un UNAERC ahí deberíamos tener un centro de enfermedades renales y un centro no solamente para atacar al que se enferma sino ver todos esos aspectos que hacen que la población de ahí sea más susceptible a tener ese tipo de enfermedades que si lo comenzamos a ver desde antes vamos a generar ahorros que tengan impactos y que vayan a permitir pues obviamente tener menos personas que se enfermen de este tipo de padecimientos excelente gracias creo que a manera de comentarios finales podemos hablar de que hay algunos indicadores de salud que se ven desde ciertas entidades centralizadas o ciertas organizaciones muy centralizadas que ven al país de una forma tan macro que luego pierden esa especificidad digamos de ciertos indicadores a nivel local perdiendo la oportunidad para prestar servicios oportunos en lugares específicos donde puede haber más necesidad de tal forma que los actores privados pudieran ver esas oportunidades y dadas las condiciones del sistema pudieran aprovecharlas para poder satisfacer esa demanda que en este momento puede estar insatisfecha así que muchas gracias a ustedes por participar en este evento y muchas gracias a ustedes por acompañarnos los invitamos a las próximas semanas que estén pendientes para que podamos ahondar más sobre los sistemas de salud de algunos países de la región retos globales y contamos con su presencia muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.